¡Hola Cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a Hacer un haul de Disney Que nos pedisteis muchísimo desde antes Que fuésemos a ver en el plan Hacer un haul de Disney de las cosas que compréis ahí Y obviamente lo teníamos que hacer Y deciros que lo queríamos hacer antes Pero se nos ha hecho el tiempo encima completamente Además, hace como un mes Que nos hemos ido a Disney Sí, justo un mes ahora Y aquí tenemos la maleta de las cosas todavía Ay, los zapatos de Bella Esos son los zapatos de la muñeca de Bella Los vamos a dar un desilbajito Y es que se los guardamos porque los pierden Bueno, pues el caso es que llevamos una maleta Unica y exclusivamente Para traernos Cosas de Disney porque sabíamos que Bueno, que nos íbamos a traer bastantes cosas Esta que la habéis visto Dos millones de veces Sí, porque es lo primero que se compraba Cuando llegó allí Y nada, fue nada más Entrar a un Disney Store Y verla, Martina ya la quería Y es la mini vestida de princesita Y esta valió unos 24 euros Si no recuerdo mal Sí, los precios no los vamos a decir exactamente Porque no nos acordamos No nos acordamos Pero... Bueno, 24 euros Bueno, esto me lo compré en Disney Si Se ha dejado puesto para hacer el video Que el 70% y no exagero De la gente de todo el parque lleva orejas Si O sea, es algo que como que te tienes que comer Sí, incluso nos impactó el hecho de ver a una persona con burka He usado totalmente la pala Pero con las orejitas Sí, fue muy raro Nos impactó muchísimo esa pala de What? Pero bueno Sí, sí, fue muy raro Y estas costaron 12,95 Sí, unos 13 euros Unos 13 euros, ¿viste? Sí Que como para chico En la ocasión que nosotros fuimos No había orejas Porque Jonathan quería unas orejas Pero no había de chico Pues se compró Los guantes Los guantes de Niki Sí Ahora Preparados Esto es algo que le cogimos por gusto a Mia La verdad es que Mia no le va a hacer caso Pero es que nos encantó Y le cogimos esto ¿Cómo le va a hacer caso si estaba dentro de la madera? Una mini... Es una mini vintage Retro Súper bonita Sí Con la madradita ahí Pero eso, que era súper bonita También había el... Había Miki así en plan vintage total Y era muy bonita la pareja Y yo de hecho quería cogerla Pero como si la cogía me la iba a quedar más yo Pues decir que no Que a lo mejor le cogía a este Y era algo para Mia Un gusto más bien adulto, ¿sabes? Porque a los niños obviamente le llaman más la atención La mini pues eso, vestidita de princesa O vestida de colores Pero como total Mia no tiene conciencia ninguna Y se lo cogíamos nosotros Pues... Esto sí que nos acordamos de que valía 15,95 cada pareja Era muy barata yo creo eh Era muy barata esta Ahí lo vamos dejando otra en las casitas A ver a lo mejor te dirá Eh, 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 Mia Sí, 15,99 Arriba Arriba Digo, te lo estás inventando Sí, estaba muy chiquito Esto Esto lo cogimos allí porque bueno, esto es como una caja de 25 aniversario que la vendían con las palomitas Sí, o sea... Y era... Es que lo habéis visto No, la intención era te la colgabas Comías palomitas Uy, unas palomitas no Esto sobre todo se vende y se ve muchísimo cuando pasan las carrozas Además, hay unos puestecitos donde se pone la gente para ver las carrozas y allí puedes comprar palomitas Pues es una caja que utilizaremos para guardar cositas Sí, esto Esto también lo cogí Que lo voy a sacar ya Que esto te venía con las palomitas y la Coca-Cola Vaya... Vaya regalos a comprar Si os compréis unas palomitas y me estoy enseñando las palomitas, lo estoy viendo Y era para ponerlo en la Coca-Cola de... De botellita pequeña Pero esto hacemos así y ¡pum! Y es claro Y es una figurita Yo lo quería como figura Y la verdad es que, o sea, es muy bonita Me parece muy bonita Me parece muy bonita Genial Como veis tenemos la invitada mía, ¿vale? Que estaba un poquito alterada Esto es una corona preciosa O sea, no pensáis que es una típica corona de plástico porque es como de... De metal De metal Es una corona de metal Y si el 70% llevaba las orejas, el otro 30% de mujeres llevaba las coronas Porque muchas de ellas llevaban las coronas en vez de las orejitas Y súper bonitas Esta también costó 13 euros o así 13 euros súper baratita Pues eso, que había un montón de coronas, tenía un montón de estilos Y a Martina le gustó esta porque yo le di a elegir Y no quería ni de rap punta, ni de bella, ni de nada Ella quería esta, le gustó un montón Muy sencilla, me parece muy bonita Nuestros billetes Que estaban ahí metidos porque esto es lo que os digo, que haremos algo de recuerdo Y esto formará parte de ello Estas son las de, como os había dicho antes Tamara, son las orejitas de... De Martina De Martina Igual, las mismas que Tamara, de hecho a Martina le bailan bastante Sí Pero es que no había... La verdad es que ahora me arrepiento y me hubiese gustado cogerla de otro color O sea, para ir teniendo las diferentes Para ir teniendo las diferentes Y cada vez que vayamos a Dinti, pues tener las diferentes Las ponéis en esta pared todas Tiene que tener que... Había de un montón Había de Chip y Chop, que a mí personalmente me parecía muy fea Pero bueno Hay gente que... Menos de chico, de todas Creo que las que hay... De fantasía había también Las que se ven de chico eran estas que las cortaban Pues eso, hay de varios modelos Estaba la del 25 aniversario Estaban de Chip y Chop Había de un montón De Alicia creo que también había unas Luego estaban estas pero al revés Las orejas rojas con lunares y esto negro Bueno, y nada, entonces pues ya sabéis el precio Eso es eso Que eran unos 12 o 13 euros 13 euros ¿Qué te pasa? ¿Las quieres tú? ¿Te las pongo? ¡Ay, qué guapa! ¿Qué? ¿Cuándo quieres? Pues me las dejo yo ya, pues está Es que yo no me puse orejas en todo Disney Me las dejo ahora Esto no es nada de Disney O sea, si se compra aquí... Bueno, no se compró Es de cuando comimos aquí en el McDonald's Que comimos un par de veces Y le tocó esto Que... Haces así... Y le aparece Y... Jonathan estaba súper indignado Porque decía que en el McDonald's de Disney Tendrían que dar cosas de Disney Claro, Mickey Y más chicos así a los niños No le tendrían que dar... Hello Kitty no sé... Uy, esto... Esto... Que lo abra Tamara Pero aquí se puede marcar la tragedia ¿Por qué? No sé, nos lo hemos abierto desde que vinimos No sabemos si está bien Uy... Sí Uy... Menos mal Bueno... El por saco que di cuchubletillas con tener una ola de estas típicas de nieve Ni un por saco Y bueno, es que había un montón también es verdad Había del 25 aniversario, de Mickey, de las princesas, de... bueno... de absolutamente todo Y al final me decidí en el último momento Antes de ir con Disney por esta Que no sé, que quería una bola de... Sí, prácticamente ya te obligaba yo Venga, llévatela Sí La verdad es que me gustó muchísimo Muy bonita Las bolas de allí es que son preciosas Hay algunas que son como de colección Incluso había carruseles y tal Súper chulos Pero sí que es verdad que estas cosas son un poquito caras Esta costó 19,99 si no recuerdo mal Vamos, 20 euros Sí, yo creo que era un poquito más cara esta, eh 19,99 Sí 19,99 pero había más caras Dije que cada vez que fuese a un lugar de viaje Me tenía que llevar una bolita de estas de recuerdo, ¿no? Y luego tenerlas todas de colección en plan de todos los sitios que he estado Y aquí pone producto exclusivo de Disney, ¿sabes? Producto exclusivo de Disney, Lamborghini Bueno, a mi prima todo esto le compramos un estuche Que era de la forma del gato de Alice del primer país, este de las maravillas Y estaba muy muy chulo, muy bonito Luego otra cosa que compramos es igual que la que habéis visto ahora de la bola de nieve Pues es solo bella Bueno, y como habéis podido, como apreciáis Pues tiene purpurina, brilla, es súper bonita Es preciosa El único pero que, claro, que es que esto a Martina le gusta, también pone lo de producto oficial, por cierto Producto exclusivo de Disney, Lamborghini Y la único pero que le pongo que, claro, a Martina le gustaba y esto se rompe con facilidad A ver, esto lo eligió Martina Y mira que le dijimos, ¿no? Cómprate otra cosa, cómprate una muñeca Esto es como de cerámica, esto se cae y se rompe, se hace cacho Que no, que no, le dio por esto Le dio por esto, le dio por esto, le dio por esto, le dio por esto La tiró al suelo y la rompió y ahí tomó el cabo Y la rotó el brazo Lo que pasa es que esto es lo que justo os iba a decir Ahí a lo mejor se aprecia un poco el pegamento Esta así que fue baratilla El pegoda Bueno, baratilla Para lo que Disney era 12 euros Y había de todas las princesas también Esto fue lo que le dije ya a Martina de Cogete una muñeca en vez de la muñeca esa de cerámica que os hemos enseñado anteriormente Esta despeinadísima la pobre mía Y es la muñeca normal La pobrecita tiene el pelo de Bella Tiene el pelo ya destrozado Las muñecas de estilo Barbie así sabes Osea las típicas muñecas ¿vale? Son más baratas que en España Sí 19 euros allí y 24 euros más o menos en el Carrefour En ese tipo de sitios donde... Sí, el precio prácticamente es exactamente el mismo Mira, perdonadme que no encuentro el vestido ¿vale? Es la cara, la de Disney se parece bastante más a mi gusto Las dos son de Disney Aunque la de París Aunque las dos están bastante bien hechas Creerme que esta si tuviera vestido era bastante peor que este Era bastante más feo Sí Era más feo ¿no? Sí, y además por ejemplo yo que sé a lo mejor está el detalle De que te viene ahí un pendiente Nah, osea son pequeños detalles Mejor calidad la de París pero las de aquí están bien Que valen más o menos lo mismo pero claro estas están bastante mejor hechas Entonces... Eso es un zoom zoom de... de... mía Sí, de campanilla De campanilla Mira, mía Y lo cogimos a mía Y va a pasar de... bueno ahora le estoy haciendo un poquito caso Y estas cosas eran baratas Sí, nada eso... 5 euros 5 euros Compramos dos llaveros Ehhh... uno que me quede yo y otro que se quedó mi abuela Pero es un rojo No, que no eran estos ¿Están aquí? Sí, también están ahí Sí Que eran de una torre Eiffel Luego he cogido este que este no lo había quedado Es el que habéis visto ya Que es el de... también es el último día lo cogimos ¡Aaah! ¡Oh! Y este sí queda caro, eh Sí, es el 6,90 o así yo creo Sí, casi 7 euros El zapatito de Cenicienta A él me parece muy bonito Es precioso Es de metal y te viene aquí como con piedrecitas en color azul Es súper bonito Sí, lo he enseñado, lo he enseñado ¡Ay! Yiii... súper bonito, me encanta Bueno, también tenemos muchas... bueno... No, tenemos muchas papeles de recuerdo Tenemos papeles de recuerdo y cositas de recuerdo Y entre unas fue cuando hicimos la cola para... Y las fotos que hicieron nos las quedamos Y ahí la tenéis con mía En las dos fotos con los dos marcos 25,99 He de decir que era barato para lo que yo me esperaba Sí Creo que la foto solo te valía 11,11 euros solamente Unos 11 euros, 11,99 Luego, el... Una foto solo con el marco 19,99 Y las dos fotos con dos marcos Que es lo que cogimos nosotros 25,99 Había varias ofertas Si te habéis pensado haceros fotos con todos los personajes y tal A cogeros el fotopass También tenemos una guía del parque Sí, es que era imprescindible llevarte esas cosas A ver, pues eso obligatorio también hay que llevar Nos llevamos también los menús de cuando fuimos al... Al restaurante de las princesas Al restaurante de las princesas Este champú De allí del hotel Que te dan en el hotel Que tienes orejitas, el bote por eso Si ya lo quitas de un hotel normal y cortiente Cuando vas aquí a cualquier lado Pues ya si vas a Disney y es tan mono, pues te lo tienes que llevar Este es lo del fotopass Que os decía Las cosas es que estas chuminas no las llevamos tanto de recuerdo Este es el fotopass El fotopass El fotopass El fotopass Que cogió Johnny que al final no pudimos utilizar ¿Qué más? Nos cogimos este bolígrafo Que valía 1,99 De mini Y Mia lo quiere, mira Mira como señala Aprendí a señalar lo que quiere ¿Qué quieres esto? Trae, trae Trae, trae Pues eso, es un bolígrafo de mini Y luego cogimos esto El álbum para El álbum para Para fotos y firmas Que esto es algo que también todo el mundo tiene Y hay, bueno, pues hay de Toy Story Hay del 25 aniversario Hay de los personajes Disney Hay de princesas Hay de... también hay... Es decir que el más bonito es este Para mi el más bonito personalmente es este También depende mucho de los gustos del niño con el que vayas Por ejemplo a Martina le gustaba el de las princesas Pero a mi como no me gustaba No me parecía nada muy bonito Pues cogimos el de mini Y bueno pues aquí te van filmando Te dirás que todavía no tenemos las fotos puestas Esta es la de mini Que aquí iría su foto Aquí va... La princesa Aurora Y el príncipe Philip Sí, todas las firmas son súper bonitas, eh Sí, son muy curradas, ¿veis? Me gustan el príncipe porque la P tiene una corona Es muy chula Aquí va Ceniciento También súper bonita También súper bonita Aquí va... Dricela Sí, de las hermanasstras De las hermanasstras de Cenicienta Anastasia Esas son más Que también es... De las hermanasstras De las hermanasstras De las hermanasstras de Cenicienta Aquí, ¿quién es? Esta, ¿quién es? Es Perla Ah, Perla 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 Suzy Que son los ratones de Cenicienta Aquí va la... Blancanieves Blancanieves Espera, aquí no la veo Esta es súper bonita Sí Muy currada No, pero no sé si es Blancanieves Sí, es Blancanieves Sí Eh... Esta es de... Rapunzel De Rapunzel Que mira la hermana así Es súper bonita Sí, como de enredados, no sé Está muy bien Está muy currada Esta es de... Aurora No, de Ariel De Ariel Con las botas Con las burbujitas Y ya está Esas son las que tuvimos Pero bueno, es que para rellenar todo esto Tienes que ir varias veces Tienes, sí O... O sea, no te colas ¿Y qué más? Y esto es... Para nosotros... Es el único peluche que nos compramos Pero es que para... Y mira que la película... Bueno, si la película me gusta, la verdad No la he visto mucho La mira mucho la película O sea, no es de mi favorita Me gusta, pero no es de mi favorita Pero esta es nuestra joya de la corona Es que nos encantó fue verlo y... Bueno... Yo estaba entre... Este... Y otros dos más Lo que pasa es que a Jonathan este le volvió loco Sí... Además es que nos queda con la decoración de la vida así Y... 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 Pegaso Es Pegaso, bebé De Hércules, ¿vale? Y mirad la cola Y mirad la cola Vale, yo estaba entre Lucifer Que es el gato malo de Cinecienta Que me gusta muchísimo Y también me gusta... También estaba así Con la cola larga y tal Y también el de... Alice en el país de las maravillas El gato Pegaso Pero tú puedes llamarme... Aso O... Ya os habéis enamorado ¿No? Por si tú sabrás... No Bueno, hemos sacado un poquito la cámara, perdonad Pero es que se ha cortado Eh... Como veis aquí el Pegaso Este es... Yo creo que valían... Este tipo de colucho valían... 35,99 Que a mí no... Personalmente no me parecían muy caros O sea... O sea... Es que es preciosísimo O sea, veis así rollo bufanda Y ala... Es que es muy mono Es un mono, es un caballo No, es un Pegaso Igual de caro que... Cualquier tienda Disney Store De Madrid De Barcelona De... Los precios se parecen Los precios son muy parecidos Te puedes subir un... Un euro, dos euros, tres euros como mucho Claro... Porque no dejas de estar en... Francia es más caro que España ¿Sabes? Claro, pero... O sea, te compras aquí una Coca... Un refresco de Coca-Cola Y son 3,50 Y a raíz de lo que vale aquí Que vale como un euro en cualquier... Bueno, si vas a la barra A lo mejor te vale dos euros Una Coca-Cola Y aquí hay 2,50 Es 1,50 Pero claro, es que... Vas a París y comas una Coca-Cola Y es que te va a valer lo mismo El café te valía 5 euros prácticamente O sea, es que los precios... Dentro de Disney No son tan caros Como podrían serlo Sí Pero es que si fuera más caro Nadie compraría entonces Y también es a donde hacen mucho negocio Es con los... Eh... Disfraces de las niñas Hay como dos categorías, ¿vale? Hay unos que son muy cutres Que esos valen a lo mejor 35 euros Que dentro de lo malo no es muy caro Y luego hay otros que son los bonitos Los buenos Los buenos Que esos sí que te valen 70 euros 75, 80 euros Entonces yo lo que os recomiendo Es que si vais a Disney con niñas o con niñas O lo que sea Que le lleveis vuestros propios disfraces de casa Sí También os digo que... Es una ronda comprar un disfraz Nosotros no compramos un disfraz Nosotros no compramos Son caros Pero es que ya que vas allí Pero Martí ya tenía prácticamente todos O sea, de los que quería Eh... No sé si queréis que hagamos algún tipo de vídeo más Respecto a Disney A lo mejor Eh... Cómo nos hemos organizado nosotros el viaje O... ¿Dónde comer? ¿Dónde vamos? Ya habíamos pensado hacerlo Igual que está a lo mejor un poquito más cerca Pero nos queremos saturar mucho de... De Disney De Disney del viaje Y claro También queríamos enseñar el primer día de Martín al cole y tal Y como que si los separamos así de vez en cuando Sí Pues... Vais haciendo dosis Bueno... Mira este llavero Este llavero Este llavero me costó... ¿Cuánto me costó? Nada Me va a bañar Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado muchísimo Todas las cositas que nos compramos en Disney La verdad es que... A ver, no nos volvimos locos locos Pero sí que compramos... Sí O sea, sí que nos dimos caprichillos Comprado por favor ponernos en los comentarios lo que más os haya gustado de todas las cosas que hemos comprado Que queremos saberlo A mí es el Pegaso ¿Pasí el Pegaso? ¿Pasí el Pegaso? Totalmente Y para ti también Ay... A mí... A mí ni me gusta también mucho Ah, claro, la foto de mis hijas pero... Jajaja La foto de mis hijas no No, mi bola, mi bola Mi bola No, ya no, el Pegaso Ay, no sé, es que a mí me gusta todo Os mandamos un beso gigante y hasta la próxima vez que vayamos a Disney Mua No, hombre Un beso gigante